...de la vida agotiniana. Imaginen que un objeto en movimiento emite ondas. Podrían ser de luz, podrían ser de sonido. Podrían ser cualquier clase de onda. Cuando ese objeto en movimiento pasa frente a nosotros, sentimos un cambio de tono. A eso se le llama el efecto Doppler. Si usted es el maquinista, entonces el silbato de la locomotora siempre sonará igual para usted. Y es porque se está desplazando junto con la fuente del sonido. Pero si está parado a un lado de la vía cuando pasa el tren, escuchará ese conocido cambio de tono. El efecto Doppler. La razón por la que ocurre esto es fácil de entender si se visualizan las ondas. Un tren estacionario emite ondas de sonido en círculos perfectos, como las ondas de un están. Echemos a andar el tren otra vez. A ver si queda un tren. Ahora, las ondas radiadas hacia delante del tren se van apretucando. Y las que se extienden detrás del tren van estirándose y se van a luce. Las ondas comprimidas tienen tono o frecuencia más alta que las ondas estiradas. Lo mismo es cierto de las ondas de luz. El color es para la luz exactamente lo que el tono es para el sonido. Las ondas de luz comprimidas se vuelven más azul. Les. Bien. Bueno, creo que hasta aquí llegamos actualmente a lo que estábamos ver en este video. Lo pueden encontrar en internet, en varias versiones. Lo que hice fue buscar, en todo el tren en particular, que es un segmento, un fragmento de, un capítulo de la serie Cosmos de Carl Sagan, donde habla de varias cosas y ahí menciona el efecto Doppler, el cual ya habíamos visto en las ondas de agua. Alguien mencionó cuando un bote se mueve, también se producen ondas. Y esas ondas, ¿qué onda? Las ondas que van al frente se comprimen, mientras que las ondas que se produjeron y van quedando atrás se van alargando. Las longitudes o las distancias entre testas y testas son varias iguales. Entonces, ya resumiendo el efecto Doppler, menciona en particular en cuanto a las ondas de sonido. Las ondas de frecuencia más alta o longitud más pequeña son agudas y corresponden a los tonos agudos, mientras que las ondas de longitud larga, las que están quedando acá atrás, las ondas de longitud larga o frecuencia pequeña son de tono. Entonces, por eso es cuando a veces escuchamos un vehículo de emergencia, hay problemas que luego las sirenas de por sí, aunque estén estacionarias, o escuchamos que cambia el tono. Incluso en las ciencias antiguas Había un cambio de tono Pero aún así cuando Percibíamos que se acercaba El vehículo o se alejaba Dentro de esos más Sonidos o tonos Iba cambiando De un tono más agudo cuando se acercaba A uno más grave cuando se alejaba ¿Por qué? Porque cuando se acercan Las ondas Cortas Llegan primero a nosotros Las escuchamos agudas Y cuando el vehículo se va Entonces escuchamos las ondas graves Que son las que están llegando a nosotros También si están cerca del aeropuerto O se acercan a un avión Cerca de ustedes Sucede lo mismo Cuando se está acercando al avión Vemos el sonido de los motores En un tono más agudo Cuando se está alejando Porque pasa exactamente lo mismo Los aviones van empujando el aire De hecho van produciendo sonidos Los motores Y ese sonido Viaja a través de ese aire Pero como al frente del aire El aire está comprimido Las ondas Son Las que mueven el aire Son más agudas Que las que van atrás Que son más graves Cuando Estamos en la calle En la calle En la avenida Y pretendemos atravesar Sin fijarnos A veces escuchamos Un claxon En tono agudo Entonces sabemos Que viene cara Hacia nosotros Entonces hay que echarse El brinco para atrás Y si el tipo se quedó La mano pegando en el claxon Cuando se aleja Vemos el cambio De tono Un tono más grave Aunque lo más grave Habría sido un obeso Por supuesto Entonces Observamos ahí Efecto Doppler En las ondas Del agua En las ondas De aire Y mencionó también En este caso La voz del doblar Al audio Original de Carsella En Cosmos Que menciona Las ondas De luz Y es decir Ya nos está diciendo Algo que quizá Nos han dicho antes Que la luz Son ondas ¿Qué onda con eso? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Antes de ver Antes de ver Antes de ver La luz Veamos Si nos faltó algo Respecto a las ondas Algo que revisáramos Respecto a las ondas Entonces La refracción Y la difracción La refracción La mencionamos Que es el cambio De dirección O desviación De la luz Cuando cambio De la luz ¿Qué es la luz? De las ondas Por ejemplo El sonido Las ondas del agua Cuando Pasan un medio De una hacia la otra Pero Es difícil Ocasionalmente Sucede En la otra Es difícil Darse cuenta Y es Y nos queda La difracción ¿Qué es la difracción? No traigo aquí Un ejemplo No encontré La imagen En esta Fuente Que tengo En este archivo De imágenes Pero la difracción Es la Vamos a ir poniendo Esta Entonces De las propiedades Propiedades de las ondas La interferencia Por supuesto La longitud de onda La amplitud El periodo La frecuencia El tipo de ondas Si son longitudinales O transversales La interferencia Es una propiedad Ya hablamos de esa Cuando pasa esto ¿Bien? Ahí en la diferencia La Reflexión Por ejemplo Si vienen ondas Y chocan aquí Con la superficie ¿Y qué pasa? Pues que van a En un ángulo En este ángulo Vamos a pintar El ángulo Para no confundirlo Con las Curvas Que le importan Por las ondas En ángulos Iguales Este ángulo Queta 1 Este ángulo Queta 2 Queta 1 Es igual A queta 2 O sea El ángulo De incidencia Es igual Al ángulo De reflexión ¿Qué más mencionamos? Las ondas Estacionarias De hecho La onda estacionaria Más común Es esta Efectivamente Es una onda ¿Qué onda? ¿Con esto? Está bien Esa es estacionaria Esto es Y en cambio Si viaja Adiós Esta es una onda Viajera Por supuesto La frecuencia Va a depender O más De la longitud Va a depender De la frecuencia O la La frecuencia Va a depender De la misma La frecuencia Hablamos De la reflexión Que es una desviación La refracción La refracción La refracción Fíjense que Hablando de esto Hay una cosa Muchísosa Imaginemos que aquí Hay Nubes 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 Veamos Nubes Es interesante Por aquí El día de ayer Tengo unas fotos De nubes En la mañana Esas Nubes Están muy tenues Son nubes Muy altas Aquí se alcanza Un poco ¿Qué es lo que observamos? ¿Cómo está Esa distribución De esas Entonces En particular Aquí hay problemas Que están Muy mezcladas Pero es A veces Podemos ver Franjas De nubes A distancias Específicas Luego Déjenme ver Luego Uno de estos Otros días Y otras nubes Según yo Le puedo haber tomado Foto Nada más las vi Si nada más las vi Creo que no tomé Foto El otro día Cayó un tormentón Infame ¿Sí? Ven Cómo se ve Como Algodones Todo eso Nos está haciendo Ver En el caso De las Nubes Que también Se acomodan De maneras Periódicas Vimos Ondas En el agua El agua Se perturbe Se forman Y se forman Ondas ¿De qué Nos está hablando Esto En el caso Del aire La distribución De las Nubes Que también Hay una distribución Más o menos Dependiendo De las condiciones De la atmósfera De los gases De la atmósfera En las que se distribuye Ese gas O vapor De agua Es decir Nos está mostrando Que efectivamente También en el aire Se forman Ondas Aunque El problema Es que son Hay ondas Que van para allá Y para acá Otras ondas Que suben Ondas que van Y eso provoca Que dijimos Que era este tipo De cosas Ahora a ver Se ve así Como cuando Dejaron caer Las gotas De azul Dependido En el agua Turbulencia La turbulencia Es un montón De mezclas De ondas Que están Produciendo Interferencia Están provocando Otro fenómeno Que también No producimos aquí Otra propiedad Que sería La resonancia Que es La suma Positiva De ondas La interferencia Sea la suma Negativa De ondas Entonces Interferencia La resonancia Y cuando Tenemos todo Esto mezclado Incluso Es lo que Les iba a poner A veces Sucede Y sobre todo Cuando se Venden No este tipo De nubes Están muy Son poquitas Pero si Tenemos Las nubes Amorregadas Y hubiera Por aquí Una fuente De sonido A veces Sucede Precisamente Que hay Reflexión De las ondas En las ondas Eso Provoca Que podamos Escuchar Sonidos De alguien De lejos También hay Reflexión De esa manera Debido a que Esto Es bastante Más denso Que el aire Que no tiene Vapor de agua Y entonces Funciona Como si fuera Una superficie En la cual Se refleja Hay ondas Que pueden Incluso Entrar a estas Nubes Pero se van A desviar Esta desviación Sería Este ¿Qué sería? Esta desviación De aquí Sería Reflexión Esta desviación De acá Sería Reflexión Imagina Son Muchas Curves Es de Tormenta Y efectivamente Si está Produciendo Tormenta Se está Produciendo Aquí De lámparos Imagina Si está De lámparo Por acá Está De lámparo Entonces Aquí se va A producir El sonido Debido a Ser El rayo Y Este Hola Este rayo Va a producir Entonces La expansión Del aire Que va a provocar El sonido El sonido Es el trueno Bueno Como aquí Habría mucho Vapor De agua De las nubes De hecho Hay hasta cristales De hielo Hay agua líquida Hay una Esto está más denso Muy Muy denso Aquí Se produce A veces Vemos que se producen A veces rayos Adentro de las nubes Entonces Aquí está Produciendo El sonido Ese sonido Viajaría Vamos a decir Si siguen por acá Las nubes Viajaría para allá Cuando llega A una zona Donde haya Menos nubes Por ejemplo Aquí Ese sonido Se va A despejar Y si yo estoy Aquí Yo voy a oír El trueno Viniendo De esta dirección No de esta Que es donde Se estaría Conciendo el rayo O sea Yo escucho El sonido En una dirección Distinta Debido a que Esta desviación Que es De la onda Que venía Para arriba Para allá Y se desvía Hacia acá Eso sería Refracción Porque pasa De las nubes Al aire Sin Sin Tanto vapor De agua Sin tanto hielo Sin tanta agua En forma de nubes Entonces Es una forma En la que podemos Ejemplificar La refracción Del sonido De las ondas De sonido Ok Entonces tenemos La refracción Y regresamos A nuestra lista De conceptos Más o más Más lista Acá está Aquí Ok Refracción Entonces Esa es la refracción ¿Qué es la difracción? Vimos ondas De sonido Ondas de agua Voy a regresarme A la foto De la nadadora La cual estaba Donde estaba Por acá Está más arriba De izquierda Y cambiamos De onda Digo Tenemos Y ahora lo que voy a hacer Es apagar Para que se fuera De la imagen Contraste Entonces Con una luz Es interferencia Interferencia Entonces Bueno Vemos aquí Las ondas De agua Que están Produciendo Más claramente Estas ¿Bien? Esto lo pueden Es decir Háganlo en su casa Lo pueden hacer En su casa No es como En otras Opias Que Estos no van En casa No Esto se hagan En casa No Digo En una alberca Imaginemos Que no es Una alberca Sino que es Un recipiente Tal vez no tan pequeño Un refractario Rectangular Si fueran Ustedes Aquí Agua En el refractario Tiene que ser Mucha Una Cantidad De agua Y si Aquí le Perturban El agua Se van a Producir Ondas Hay una forma Muy interesante Inclusiva Que no sea Nada más Poniendo Una gota O tocando Porque eso Produce Ondas Concéntricas Como lo decían En el laboratorio Si ponen En el En el Refractario Una regla Una regla Como Aquí Como esta Que tengo yo Aquí Que también Es cortesía De la leche Si yo la pongo Aquí ¿Qué va a Pasar? Perturbo La superficie Se van a Producir Ondas Pues se van a Producir Ondas De esta manera Y se van A desplazar Pues si lo pongo Aquí A ambos Lados A ambos Lados De la reja Imaginemos Que sean Estas Ondas Si no Pongo Nada Enfrente Van a Llegar Al extremo Del Refractario Y van A Rebotar O a reflejarse Y van A viajar En sentido Puesto Si yo Pongo Aquí Un peine Lo pongo Igual Perpendicular A la superficie Del agua El peine Sobre el agua Pues al principio Se van a Producir Ondas Si lo dejo Un buen rato Ahí Las ondas Se van A Disminuir Hasta que ya No va a absorber Ondas Y va a quedar El peine Ahí Si en ese momento Produzco Ondas En este lado Con la regla Y es más fácil Si incluso Empujo el agua Con la regla Pues voy a Producir Ondas Que van a Viajar Hacia el peine Y luego Que sucede Que al llegar Las ondas Al peine Que va a hacer Con ello Pues van a Chocar algunas Y entonces Quizás se reflejen Hacia atrás Lo interesante Es lo que pasa Con las ondas Que pasan Por los Huecos Del peine Se empiezan A Producir Nuevas ondas En cada orificio De esta forma Imaginen Estas son Y que es lo que estoy Viendo aquí Que se están Cruzando Las ondas Que se van A ver Como se van Con centenas Y entonces Puedo ver Por un lado Interferencia Puedo ver Resonancia Pero lo más Interesante Sucede Cuando veo Que las ondas Llegan Finalmente A la superficie Al otro extremo Del unifactario Y chocan Con él Lo que voy a ver Es que chocan Aquí Y se ve la onda Aquí no hay onda En el que sigue Si hay onda De modo que Se ven los patrones De interferencia En la superficie Como si en unos lugares Hubiera ondas Y en otros no Esta desviación De las ondas De cuando pasan A través De una Reja Ya mejor Reja O si es Tete milla Y diríamos Rejilla Una reja Se produce Desviación De las ondas Se desvían Si se desvían Dependiendo De que tan abierto Que tan cerrado Este El peine Y también Depende De la longitud De la onda Hay una relación Entre La ranura A través de la cual Pasan Y la onda Que puede o no pasar Eso es Ya se borró Ya se borró Es que ¿Cuál es? Ya se apuntó ¿La aprendieron? Sí Ahí está Ok Esa es La La propiedad Llamada Difracción La difracción Entonces La desviación De las ondas Pero no porque Chocan Con una superficie Esa sería La reflexión Tampoco Cuando pasan De un medio De una densidad A un medio De una densidad Diferente Esa sería La refracción Sino cuando Se desvían Porque pasan A través De una reja De una rejilla Se llama Difracción Y curiosamente Los físicos Dan llamado A esas rejillas Rejillas de hijas Pareciera No es una curiosidad Científica Una curiosidad física En el caso De las ondas Las ondas De agua Las ondas Acústicas Pero puede provocar El hecho De que pasa A través De un Tipo de reja O de malla Porque la reja No tiene por qué Ser todo paralelo Puede ser También Este Una malla Como si fuera Una red Y en una red Tenemos de hecho Dos tipos De rejas Una reja Vamos a decir Vertical Y otra reja Horizontal Y eso es Una red Un retículo De una red También puede Producir eso Pero entonces Va a provocar Desviaciones En un sentido Y en otro Perpendicular Por lo menos De cualquier cosa O de la teoría Que pasa a través De esa Que pueda pasar A través de esa ¿Bien? Entonces Eso es En términos Un poco Si se está Viendo la batería Ok No hay problema Todavía El fenómeno Llamado Difracción Entonces Ya terminamos La administración Ya la mencionamos En el resto Lo que también Eso es En cuanto a las Ondas Este Mecánicas Acústicas Ondas en el agua Ondas en el aire ¿Y qué onda Con otras Ondas? Aprovechando Estamos Con eso ¿La luz ¿Qué es? ¿La luz ¿Qué es? La luz Efectivamente Es algo A lo que pueden llamar Ondas O al menos Tiene Profección De la onda ¿Qué es la luz? ¿O cómo es la luz? Lo que puedo decir Es cómo se comporta ¿Qué hace? ¿Cómo sabemos Que la luz Se refleja? Necesitaríamos Ahora ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Cómo me estás? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? De hecho Tengo un proyecto Y veo yo Que dependiendo Del ángulo En el que ponga yo El espejo Ahí está O lineal A la luz Si cambio El ángulo Voy a ver Que se empieza A desviar La luz Que viene El proyector Llega al espejo Y rebota Se refleja Igual que hacen Las ondas Entonces La luz No sé qué es Pero se comporta Como una onda Al menos Como en la fin Lo que es Reflexión Reflexión Vamos así La luz Presenta reflexión Ahí está Ahí se está Reflexando la luz Bien Vemos Y aquí de hecho Ya llega al pecho Si el ángulo Es Este Por ahí les voy a quedar Tampareado Un poquito Tampareado Si cambio El ángulo También Vamos a ver De hecho Se ven dos Reflejos Porque el espejo No es Una superficie Plana De hecho Al menos Son dos superficies La superficie En medio La superficie Está acá atrás Que de este lado Es opaca De este lado También Pero de este lado Refleja Mucha De la luz De hecho Si yo veo el reflejo Se ve completamente blanco Se ve igual que la luz Aquí La que veo en el techo No, ¿verdad? Como que algo le falta Entonces La luz La luz se comporta Como una onda Pues la luz No sé qué es Pero parece Onda ¿Por qué? Presenta Reflexión Se refleja Entonces tiene propiedades de onda Se refracta Traje aquí la copa Ah, quedó aquí Mejor No hay problema Y veo que Este Bueno Al menos la luz Que pasa a través del vídeo Sale aquí atrás Si lo separo Quizá Esas sombras Se deben a La heredera de la copa No es perfectamente Liza No es perfectamente Homogéneo Y vidrio Tengo aquí La botella con agua Le voy a poner Agua A la copa Ah, casi hasta arriba Y ahora veo Al menos en el centro Que hay Mucha luz Se ve un Radies Ahora hay Fíjense Qué interesante Lo voy a acercar al proyecto ¿Qué pasa cuando me acerco al proyecto? Ahí está la luz que sale del proyecto Entonces la luz Pasa a través del El agua que está en la copa Pero ahí el problema es que tengo dos cosas Tengo vidrio Y tengo agua Traje aquí Un lente que extraje de unos binoculares viejitos Que parece que estuvieron en la segunda guerra mundial Más o menos El vidrio El vidrio yo puedo ver a través del vidrio Ahí los veo De alguna manera Deja pasar la luz Pero qué pasa con la luz Cuando pasa a través de Ahí está Caray Se ve borroso, ¿no? No se ve el de aquí Si lo cambio Ah ¿Qué estoy viendo? Las fuentes de luz que tiene adentro el proyecto No es una sola lámpara O si es una lámpara Pero emite tres tipos de color de luz Se ve ahí una roja Una Bueno, se ven rojos Azules El negro es como que Por ahí no está pasando la luz Y se ven verdes, ¿no? Rojo, azul y verde Si lo acerco acá Ah, mira, ahí se ve Ahí está la luz blanca Que sale el proyecto Bien Por cierto No va a ver ni mucho Porque se van a lastimar ese puntito blanco ¿Por qué se ve el puntito blanco así? Resulta que Cuando Hacemos pasar la luz A través de El El agua O El lente De Los binoculares La luz Bien Sale del proyector En líneas paralelas Si me imagino Si me imaginemos Llega En este caso A un vaso con agua ¿Y qué sucede? Se desvió ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Refracción Esto es Refracción Entonces, el agua El agua, digo La luz La luz Presenta propiedades como las del agua Hay ondas Se puede comportar como ondas Se reflejan Y también se reflejan Hay refracción de luz Hay reflexión de luz En la luz que parece Ondas Aunque no puedo yo ver Ah, viene la luz Está siendo así No 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 puedo ver las ondas De la luz Pero sí puedo ver El efecto O las propiedades De cualquier cosa Que se comporte como onda ¿Sí? Hay reflexión Hay reflexión ¿Cuáles son las propiedades Que mencionamos de la luz? Reflexión Refracción Por cierto Antes de seguir A las siguientes La reflexión Traigo aquí Otros lentes Son lentes Míos Muy Aunque Ahorita están de moda Grandotes O sea Está la moda retro Ahorita Estos tienen como 30 años La moda se repite Entonces A ver Vamos a Rezar Es más Este fue una charla Que yo le doy Otro día Vamos a rezar Ah, pues acá De los hijos Acá La biblioteca Y nos rezamos Al libro que estábamos viendo Que es el de Física Ahí está Física Bien Ahí está Aprovechamos la luz Acá ¿Qué sucede? Fíjense Este es un lente Que lo que hace es Viene la luz A través del A través del aire Llega al vidrio El vidrio es más Dijo que el aire Entonces efectivamente Se desvía ¿Y cómo se desvía? Como vimos en la foto Del vaso Vienen paralelas Y se juntan Aquí atrás ¿Correcto? Voy ahora a poner Estos anteojos Es más Vean Parece que Bueno, ahí deja pasar la luz Sí Está dejando pasar La luz Ahí No pasa Es como si Fuera opaco ¿Qué es lo que está En la carne ¿Qué pasa cuando La luz Atraviesa el vidrio? Se refracta ¿Pero cómo se refracta? ¿Hacia el centro? Hacia afuera ¿Cuál es la diferencia Entre este lente Y este de acá? La diferencia Es la forma Mientras que el lente De los binoculares Para ver de lejos Para el telescopio Tiene Esta forma Así muy esquematizada Este lente De estos anteojos Tiene Esta forma Y voy a mencionar Algo de la Refacción De las ondas Cualquier tipo de ondas Sea el desonido De agua O de luz ¿Qué tal? ¿Cómo se va a desviar Esa onda? Pues se va a desviar Dependiendo del ángulo De incidencia Y el ángulo De salida Por eso es que Aquí Se concentran Debido a que Tenemos este ángulo De aquí Este ángulo De acá Estos ángulos ¿Bien? Y estos ángulos De aquí ¿Acá qué sucede? Pues acá el ángulo Aquí el ángulo Es grande Aquí el ángulo Es pequeño ¿Qué pasa cuando El ángulo es pequeño? Pues que se desgapa Al otro lado Ajá Pero también No hay Sí, bueno No hay Toda la luz Toda la luz Cuando toca Una materia Cualquiera que sea Esa materia Va De alguna manera A interactuar con eso Y eso provoca Un cambio en la luz Un cambio Por ejemplo En la dirección Un cambio En el color De la luz Ah, se está moviendo Este Entonces Eso provoca Algo que por cierto No mencioné De las ondas Acústicas O de las ondas De agua O de cualquier tipo De onda Hay otra propiedad Se llama absorción Absorción De las ondas Las ondas De sonido Que son vibración Vibración del aire Las partículas De aire Vibran Y entonces Están vibrando Llegan Y entonces Me vibran Y entonces Ya le escuchan Bien Se suben Al transporte público Tal vez al metro Y se mete El vagón Que vende los discos Y se mete Con sus bocinotas Este ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Bueno Aparte de poner car A menos que les guste Lo que están vendiendo Igual si No será No será Batería ¿Qué sucede Cuando me pongo Las manos En los oídos? O incluso Cuando soy un Sonido muy fuerte Un claxo A alguien que grita ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué se ha ido? De hecho no se ha ido Completamente Pongo Mi mano Que tiene un material Diferente al del aire Encima de mis oídos Y eso No va a impedir Que pase Completamente La vibración De las ondas De aire Lo que va a durar Va a ser El tejido De mi mano Mi tejido muscular Mi tejido óseo Que son de diferentes Densidades Diferentes materiales Y entonces Va a provocar Desviación De las ondas Acústicas Y además Si va a provocar Refracción Si Realmente Mi tejido óseo Mi tejido muscular Está vibrando Pero diferente A como vibraba El aire A lo mejor Se han dado cuenta Que cuando van A alguna fiesta A alguna discurta A algún antro O discoteco Como me quieran llamar O a veces Asignan películas Donde hay muchos sonidos Muy fuertes De repente Sienten que Se les mueve la panza Y empieza a vibrar O están junto A las bocinas Y está el pum pum Sienten que El pum 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 ¿Qué sucede? Que las ondas Acústicas vienen Interactúan Con nuestros tejidos Empieza nuestro Tejido a vibrar Y va a Refractar Parte de esa Ondulación Pero también Va a absorber Parte de esa Onda Esa Onda Se queda entonces Aquí atrapada Y ya no pasa Lo demás Es una absorción La absorción Es un fenómeno También propiedad De las ondas Se dan Ondas mecánicas Ondas acústicas Ondas de agua O en ondas De luz De hecho Mientras más agua Tenga Que pasar La luz Menos luz Pasa Se ha fijado Abajo de las albercas ¿Cómo se ve? A lo lejos Y al otro lado De las albercas Se ve azul Porque la luz Está siendo absorbida Por el agua Por eso El cielo Espero que esto No se muera El cielo En parte En parte Por eso Se ve De un azul De esta naturaleza Esa la tomé Hace rato Ahorita que venía La diferencia De los otros días Que he estado Muy soleado Llevo este Muy nublado Ahora estaba Como decían ahí Un bello día Y una nube En el cielo Vean Esta es la parte De abajo Cuando tomé la foto Es la parte de arriba Como se ve Acá se ve Más azul Más oscura Aquí se ve Más azul Más clara De hecho Aquí estoy viendo Más aire Mientras más veo Hacia el horizonte Más atmósfera hay Conforme veo Hacia arriba Hay menos atmósfera Hay más aire Menos aire Más aire Porque estoy viendo Hacia allá Menos aire Porque estoy viendo Hacia arriba Entonces De la luz Que viene del sol Aquí Hay menos luz Absorbida Por el aire El aire absorbe Luz del sol Luz blanca Del sol Por cierto Absorbe Absorbe toda Menos más luz Absorbe mucha Vamos a decir No toda Pero absorbe mucha La azul Se dispersa Por eso veo El cielo azul Y lo veo Más azul Arriba Que abajo Porque abajo Hay más Materia Aquí está Absorbiendo Más luz En general Y aquí está Absorbiendo Más luz Porque hay menos aire Sí Está absorbiendo Principalmente Las otras Colores De la luz Y ese es El otro Fenómeno Que es La Refracción La Refracción Por cierto Hay una Propiedad O cantidad Opuesta A la absorción Viene luz Completa 100% De la luz Pasa a través Del agua Parte Absorbe el agua Y parte pasa La parte que pasa Se llama A luz transmitida Entonces también Es transmisión De luz La transmisión De luz Es la luz Que pasa a través De los cuerpos Transparentes Si lo vemos En términos De energía ¿Qué te parece Si sumamos después? ¿Sí? Porque Porque Luego Para complicarnos Poco a poco La vida ¿Sí? No de francazo Bueno Entonces La luz La materia Absorbe luz O absorbe Ondas ¿Sí? Y lo que pasa A través Lo que pasa a través De mis oídos Del Pum 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 Y que llega a mis oídos Es el sonido Transmitido a través De mis tejidos Parte del sonido Lo absorbió la mano Y otra parte Se lleva a mis oídos Trágicamente Dependiendo De lo que Ponga yo aquí Ese material Va a poder Absorber más O menos Vibración Y entonces Voy a oír Los sonidos Están alrededor mío O no voy a oír nada Luego Esos audífonos Envolventes Que se ponen ¿Sí? Van por la calle Y luego Terminan atropellados ¿Por qué? Porque no oyeron En el carro Venir Aunque venían Con el enclaso Nunca lo escucharon O traeros O audífonos Envolventes Que absorben Muy bien El sonido externo 99% De sonidos De ondas Acústicas Externas Absorbidas Uno por ciento Que no le puse atención Y por eso Terminan en el hospital Entonces Por eso La ciencia La física Les puede salvar La vida La ignorancia De la ciencia O el analfabetismo Científico Es peligroso Para la salud Bueno Entonces Transmisión Luz Refacción Ok Voy a colchar Esta poquita Luz blanca Hay una consecuencia De la refracción De la luz Es decir De la desgación De la luz Aquí traigo otro vidrio Es un prisma Un prisma de vidrio Está absorbiendo Deja pasar Parte de la luz Ahí está Nada más Que como tiene Paredes De diferentes ángulos Parte de la luz Llega a esta pared Parte de la luz La refleja Ahí está arriba Por cierto Se le ve verde Pero está reflejando luz Otra parte Pasa a través del vidrio Es absorbida Parte de la luz Y se refleja En la otra superficie Que está aquí Inclinada Entonces Ahí parte Se va a reflejar Y va a ir Hacia la pared Que está aquí arriba Y va a salir Sale Es decir Aquí hay varios fenómenos Hay reflexión Hay refracción ¿Sí? Hay absorción Por eso la luz Que sale No es completamente Blanca ¿Sí? Es más Se ve aquí Un definidor Se ve un poco Se ve aquí Una lucecita Violeta ¿Sí la ven? Muy tenia Pero hay otra Fenómeno muy interesante Que sucede Ahí está ¿Sí lo alcanzan a ver Un poco en la orilla De atrás? ¿Qué es lo que ven? Los colores del arcoíris El violeta Del lado derecho Luego el azul Apenas alcanza Un poco de verde Amarillo Y rojo No, naranja Y rojo Está el anaranjado Entre el amarillo Y el rojo Esto fue lo que vio Newton Pero no fue Con su proyecto Porque no tenía Lo que hizo fue Poner cortinas En su habitación Hacía un agujerito A través de la cortina En la ventana Y puso un prisma Y puso de Lo que él llamó El fantasma No, no el fantasma No, el espíritu Era El alma de la luz El espectro De la luz Fantasma Espíritu Espectro Alma Son sinónimos Newton era muy místico Era muy religioso Era un americano Practicante Y él Vio que esa era La espiritual Venía de adentro De la luz Ese es el espectro De luz De hecho Por eso El cielo Se ve azul La luz Viene del sol A través del vacío Del espacio Y en el tiempo De ellos No sabían Que el espacio Estaba vacío Y pensaban Que había una cosa Que llamaba éter Venía a través De el éter Del vacío Llega la atmósfera Al aire Que tiene una densidad Diferente Por supuesto Y entonces La luz Se desvía Por Refracción Por eso Esta la tomé yo Ayer Esta está mejor En un atardecer ¿Cómo se ve? El sol Vemos El sol rojo Típico De la Es más Déjenme ver A ver si no se me había visto antes Porque la usé Para la presentación De la charla Que di en En la escuela De Intermería Aquí está Y es la última imagen Acá está Ahí está Ah Ya se murió Ya se murió Bueno Vemos el sol rojo Vemos El típico sol En la playa Y atardecer rojo Bien Entonces Déjenme con esto así Lo voy a conectar Entonces Vemos al atardecer En la puesta del sol Ahí Con el novio Con la novia El coco con piña El coco con piña No es coco con quinebra O la piña con Con ¿Con qué? Con ron Una piña colada O un coco colado Alguien se quedó colado Por ahí Entonces Tenemos Cerca del horizonte Cerca del horizonte Tenemos El sol Y aquí vemos rojo Luego vemos Anaranjado Luego Amarillo El que casi nunca podemos ver Es muy difícil ver Es el verde Es muy muy tenue Es muy difícil ver El verde Que se produce Cuando la luz Blanca del sol Se desvía Por reacción Por la atmósfera Por eso traje yo ahora Para que lo puedan ver Luego sigue El azul Y luego El violeta Estos son los colores Del Arcoíris Y ayer se pudo ver Uno En diferentes lugares De la ciudad En la tarde Que estaba lloviendo ¿Sí lo pudieron ver? Tomé algunas fotos Se los va a poner En fin Varios amigos También tomaron fotos Incluso Hay el arcoíris Que pusieron Desde la UNAM Un arcoíris En la UNAM No espérate muchachos Se vio toda la ciudad Es un Un 100% especial Para ser de la UNAM ¿Viste? Entonces Esto se debe A la refracción De la luz Blanca Luz blanca En el sol Hay un mito Astronómico Una especie Como de Leyenda urbana Astronómica Está hasta En los libros de texto Es ahí donde Qué pena que lo ponen En los libros de texto Porque es un error La Tierra Está en el sistema solar Y gira Luego del sol Que es nuestra estrella Más cercana La cual es una estrella De tamaño mediano De 5 mil años De edad 5 mil millones De años de edad 5 mil años de edad Dicen en la Biblia 5 mil millones De años de edad Es una estrella Es una estrella Promedio Ni muy grande Ni muy pequeña Una estrella Amarilla Entonces ¿Por qué Obvio Blanco? Si yo Uso una Fuente De luz Traigo aquí Una De esas Que venden A 20 De esos No sé cuántos pesos Que se cargan Porque tiene ahí Algo que vamos a ver después Entonces Puedo emitir luz Con esta Y la luz se ve ¿De qué color? Déjenme poner la luz De acá Para que no nos vaya A hacer interferencia La interferencia Entonces Sí Otra propiedad De las ondas Que también la vemos En la luz ¿De qué color se ve? Entre violeta Y azul No es blanca No es blanca Esta Fuente de luz No emite luz blanca El sol ¿Qué color De luz ¿Qué luz emite? Luz blanca Podría La luz blanca Es la combinación De estos seis Colores de luz Entonces ¿Esta lámpara ¿Qué color de luz Está emitiendo? Violeta Principalmente Violeta Por ahí hay otros colores Colores de luz Están sabientes Entonces Este emite violeta Esta lámpara Esta pluma Color violeta Emite luz También violeta ¿Bien? No importa el color De la pluma Más bien el color De la luz Porque tengo por ahí Creo que es Ananjada Que también Emite luz Violeta Bueno Esta lámpara Otra lámpara Emite luz Pues parece Como roja Ahí está Esta lámpara Es más evidente No la vean Directamente Porque se van a quedar Así No es suficientemente Intensa Aportunadamente Si fuera un láser Más potente Si se la ve Ahorita he dejado Como linterna verde Esta es roja Esta es roja ¿Qué otra tenemos por ahí? ¿Qué otra lámpara tenemos? Ah, tengo aquí esta lámpara ¿Vean esta lámpara? ¿Me creen que es una lámpara? Sí ¿Sí? ¿Cómo saben que es una lámpara? Debe emitir luz A ver, voy a ver ¿No? A ver, les cambio el de canal ¿No? ¿Emite luz o no? ¿No? ¿Seguros? ¿Traen sus teléfonos o celulares con cámara? Sáquenos Sáquenos Y vamos a ver Algo interesante Ahorita Déjenme ver Si lo pongo yo por acá Sí, aquí sí ya está viendo En la grabación que estamos haciendo Se ve Que sí emite luz ¿No tienen sus teléfonos? ¿Sí? A ver ¿Ya? Si quieren grabarnos Si no lo grabamos La idea es que veas A través del lente De la cámara Eh, trata de quitar el flash Me acabas de dejar la pareja Sí Sí Quítenme la luz Tiene que quitar luz Sí ¡Ay! Bueno, lo que lo logras Va a ser por acá ¿Sí? Ahí no hay nada Porque no estoy apretando Ningún botón Ahí lo ven ¿Sí lo ven? Sí Ahora sí lo ven Ustedes no El que lo está viendo Es el dispositivo De su cámara ¿Sí? Ahí lo ven ¿Sí? Ahora lo ven Ahora no lo ven Ahora lo ven Ahora lo ven Ahora lo ven ¿Sí? Además, a ver ¿Sí se ve? En cámaras más sensibles Se alcanza Puede estar completamente oscuro Toman ustedes un control remoto De los modernos De los últimos años Y si lo prenden Se pueden iluminar la cara Con una luz Que no estamos viendo No la vemos Por los ojos Necesitamos un instrumento Con la ayuda a verla Es una luz invisible Estas luces Violeta, azul Verde, amarilla Naranjada Roja Roja como la del ácido Esta roja Más o menos como esta Que está entre Naranjada y roja La de la lámpara Que tengo aquí A la mano Naranjado Amarillo no traigo Azul No exactamente Pero tengo esta Violeta Ahí está la violeta La verde aquí está ¡Ah! Este Son Todo esto Todo esto es Lo que forma A la de la invisible Pero hay otros colores De luz Que no vemos Por debajo del rojo Por aquí abajo Por debajo del rojo Hay más luz Aquí Esta es luz invisible No Luz Luz Que estoy poniendo ahí Estoy desvariando Ya se me está bajando Mi lámpara Luz Invisible Y por arriba De la violeta También hay más luz Invisible Esta luz invisible Que está por debajo del rojo ¿Cómo creen que se llama La más cercana al rojo? Pues infrarrojo Infrarrojo Infraespacio rojo O infra Doble R Rojo Si no dice infrarrojo ¿Sí? Infrarrojo Si los escriben todo seguido Infraespacio rojo Si no quieren poner la dos X ¿Bien? R con R es tirado No se cansa Mejor R con R barril Rápido Le damos carros tirados De R barril Ok ¿El otro barril que hace? Pi Como vemos en el video Ok Entonces Este infrarrojo Es el que emiten Normalmente los Controles remotos Infrarrojo Los teléfonos Celulares antiguos Se podían comunicar A través de infrarrojo Usaban infrarrojo Ya no se usa Si su teléfono No lo usa Quien dice que es antiguo Será un tamagotchi Por debajo del infrarrojo Todavía hay más luz Hay más luz Y tuve que pensar Esta ya me quedaron aquí Sin el par de luz Y se las voy No les voy a mostrar esa luz Porque no la podemos ver Pero les voy a decir Para que la usamos Traigo aquí Mi pieza de luz Es un radio Grabadora Miren Ahí tiene Ahí está Ahí está Ahí está Radio grabadora De doble casetera Entonces de esa manera Uno hacía Casi piratas Ponías el original Y yo acá La copia Y entonces Más que la grabadora Este aparato Lo compré Porque es un radio Que los más comunes Usan O funcionan Para emitir La señal Que envía La estación La difusora Y yo pueda Percibir O captar O De alguna manera Darme cuenta Que están en esas sombras Un algo Que vibre Con esa Frecuencia O longitud De ondas De luz Que no estoy viendo Por debajo Del infrarrojo Están Las ondas De radio El infrarrojo Se puede absorber Se puede reflejar Se puede retractar Y luego vamos a ver Que la luz También se puede Tractar Y es muy interesante Igual que las ondas De radio Las ondas De radio Se pueden reflejar Se pueden retractar Por eso Algunas antenas De radio Tienen formas Como las De estos lentes Ah Ya no mencioné Los nombres Estas curvas O lentes En las curvas Les dan nombre A los lentes Esto Es una superficie Que tiene No lo voy a comenzar Con esta Esta es una superficie Que no es plana De hecho Podemos Ver que había Espejos planos Espejos planos Como este Que había aquí Un espejo plano Y es fácil Ver cómo se refleja Un haz de luz Por ejemplo O cómo se va a reflejar Un sonido O una onda De agua Entonces Sería Un espejo Plano Si a este espejo Le hago un hoyo Voy a tener Algo como esto De hecho Es un poco Lo que sucede Con este libro Se le hace un hoyo De un lado Un hoyo O una cavidad He formado Ahora entonces Un espejo O un lente Cóncavo Es una concavidad Puede ser Un espejo Si refleja La luz De hecho El espejo Que me prestaste ayer Era un espejo Cóncavo Precisamente El segundo Espejo Es un espejo Cóncavo O puede ser Un lente Cóncavo Un lente Que tenga Este Especie Como de cavidad De curva Hacia adentro Es una concavidad Entonces Aquí tendría yo Un lente Un lente Es cualquier cosa Que produce Refracción Y desguía Luz Es un lente Este sería Plano Plano Pero plano 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 No No es plano Plano Porque tiene Dos superficies Planas ¿Correcto? Este sería Un espejo De qué tipo? Pero tiene dos Este sería Mi Con Bicóncavo Bicóncavo Porque también Pueden ver así Este sería Cóncavo Plano Y cómo se va a desviar La luz en particular Hablando de Refracción de luz Pues depende De los ángulos Que forma Al incidir Y al salir De hecho Aquí se desvía Y aquí va a provocar Otra ingresa Pregúntale Los cargos De que están pasando Pero no Gracias. Consultas, consultas, bueno, ok. Entonces, estábamos hablando de, tenemos lente, bicócavo y cóncavo plano. ¿Qué más tenemos? Tenemos, ¿esto cómo se llama? Este es el otro, este sería biconvexo. ¿Por lo tanto? Biconvexo. Podría haber un espejo así, ese sería convexo plano, o plano convexo. Podríamos tener que es este caso. Este caso es de un lente que tiene una superficie cóncava y una superficie convexo. Entonces, tenemos lentes cóncavos convexos. Básicamente son estos. ¿Puedo yo poner varios de estos en tándem, en pila, en fila, y entonces voy a cambiar la forma en la que se desvía la luz al pasar de uno a otro? Y es como se hacen, por ejemplo, los microscopios y los telescopios. Los telescopios que funcionan a través de desviar la luz por la refracción. Hay otros que funcionan, y esa es la invención, fue en el Newton. Isaac Newton, tenemos que decirle, casi, casi, sería un santo de la ciencia. Imaginen, pero, ¿por qué vamos a decirle así lo que no es? No, es que la ciencia es una religión, es cierto, la ciencia es una forma de pensar, nada más. Bien, entonces, tenemos, si le ponemos aquí una superficie reflejante, vamos a hacerlo así, llega la luz, si es cóncavo, la luz que llega se va a reflejar en un punto, dependiendo de la curvatura. Y así como funcionan los, por ejemplo, los telescopios reflectores. ¿Por qué reflectores? Porque funcionan por reflexión de la luz. Un telescopio que usa este tipo de lentes, no son los típicos de tubos largos, son los telescopios refractores. Esto funcionaría como un telescopio refractor, unos binoculares son un telescopio refractor. Sin embargo, hay una limitación, porque el vidrio absorbe la luz. Entonces, si yo pongo muchos lentes, o un lente muy grandote, pues sí, voy a aumentar o a ver la imagen muy grande, pero la voy a ver muy oscura, porque el vidrio está absorbiendo a luz. De hecho, tendríamos esta parte, la visión biológica en el planeta Tierra funciona con el otro incipio. Esto sería la estructura de luz. Esto es lo que está al frente. Tenemos una lente, pero no es de vidrio. Es una lente formada por proteínas. Son más densas que el aire, provocan depracción. Entonces, viene la luz, y lo apropiado no es que se concentre aquí. Eso se llama el foco. Lo importante es que se concentre acá atrás. Y entonces voy a ver enfoco. Voy a ver mítido, voy a ver claro. Si se forma en otra posición, porque está deformado, entonces no voy a ver líquido. Voy a ver borroso, voy a ver hasta chueco. Y dependiendo de eso, es lo que le dirá el estamólogo o el optometrista a uno, que es lo que tiene en la vista, y entonces le da unos anteojos específicos. Por eso no pueden andar prestando los anteojos a los demás o tomando. Tiene que ser específico, porque depende de la deformación, de los defectos que de cada uno hace, los defectos biológicos, físico-biológicos. Aquí, esta parte de la visión opera por refracción. Acá llega la imagen, y luego hay todo un proceso neurobiológico. Hay algo curioso en algunas especies de animantes, sobre todo reptiles y mamíferos, principalmente. Aquí tienen, en esta parte, tienen una serie de proteínas que reflejan luz, mucha luz. Funcionan como espejos, como el telescopio de Newton. Y entonces, llega la luz, y se refleja y sale otra vez, a través del iris del ojo. Si usted va en la noche por un pantano, por su linterna, y ve por ahí lucecitas, no son espejos, no son duendes, bueno, sí son espejos, no son duendes, son espejos de los ojos, podemos, probablemente, de paimanes, de cocodrilos. Quizás, si ven hacia la Tierra, haya por ahí un puma, o un leopardo, un leopardo, no estamos en América, un jaguar, un jaguar, depende de dónde andan. Puede ser un lince. Por ejemplo, en las montañas alrededor de la Ciudad de México, hay pumas y hay linces. Entonces, siempre lleven su linterna si van a pasear de noche. Y porque entonces dicen, ¡ay, córrele para allá! ¿Bien? Debido a la reflexión de la luz en un espejo biológico complexo. Entonces, como se dan cuenta, la luz es muy importante en los fenómenos biológicos. Yo estaba hablando de esto, de radio. Sabemos que son ondas, porque cada onda de radio va a tener una longitud de onda o frecuencia distinta. Y es eso lo que se usa para asignar ya para uso humano las estaciones emisoras de radio. Y por eso tenemos diferentes longitudes o frecuencias, que es lo que marca aquí. Y este radio lo compré hace mucho tiempo, porque tiene una gran capacidad de percepción de ondas de radio. Ondas, fíjense, cuya longitud va desde un metro, quiere decir que esa onda de luz invisible tendría más o menos entre cresta y cresta esta longitud, un metro. Hasta ondas de 120 metros. 120 metros. Quiere decir que aquí está, y la otra está allá, en el extremo, por ejemplo, de un campo de fútbol. La otra cresta. Eso es lo que permite entonces comunicarse, y de hecho, el tablomero que hace funcionar a los telecomuniculares, a los radiocomunicadores, que funcionan con luz invisible y ondas de radio. Por acá tenemos, decíamos, otro tipo de luz invisible. Por arriba del violeta. Más allá del violeta, y para terminar lo mencionaremos. Si está más allá del violeta, ¿cómo le llamamos? Ultravioleta. Y esa, esa se la puedo mostrar aquí. Se la puedo mostrar aquí con esta lamparita. Si se acuerdan, tenemos mucha luz ahí. Esta no la vean, porque se pueden quedar este, este, ahí está. Voy a tratar de poner, hacerme sombra, un poco por acá. ¿Sí ven? Sí. ¿Se ven? Es más, ¿se ven el pantalón? Ahí. ¿Se va a alcanzar un poco? Sí. Lo que están viendo, no sé otra violeta. Lo que están viendo es la luz que refleja el pantalón. Fíjense qué chistoso, es un pantalón azul, y refleja la luz violeta que emite la lámpara. Bien. Es una luz que no puedo ver, pero sí, no sé si hay en el cuaderno un billete. No se los voy a volar. Un billete cualquiera. ¿Se han visto que en los bancos o en las tiendas verifican que los billetes, acércamelo, me lo puedo mover aquí. No, ponte por acá atrás. Detérenlo por acá. Pueden tener que tener mucha luz. A ver qué platicar es qué es lo que ves. Ah, ahí está. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Son? Los 10 de 100 pesos tienen aquí una cinta con cuatro franjitas. ¿Cuántos ven? Ahí se un poquito. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ahí. Quito la lámpara, se ve rojo. La ilumino, se ve al naranja. ¿Bien? ¿Sí lo alcanzan a ver un poco? Bueno, si no, a ver, ahí está en el video. Si no, lo vemos más, lo vemos mañana en el laboratorio otra vez, porque ahí podemos verlo más en corto. Aquí tenemos una luz muy blanca, muy fuerte, que entra a través, muy intensa, que entra a través de la ventana. ¿Sí? Entonces, lo que estoy viendo no es el ultravioleta, no lo puedo ver. Lo que estoy viendo es la luz que refleja esta cinta que le pueden dar los billetes para que sea más difícil copiarlos y hacer billetes fácil. Toma tu billete, que es verdadero. Acá vamos a verificar lo que sí es auténtico. y lo que a veces puedo ver rápidamente, la veo violeta porque emite no solamente el ultravioleta, la cansa emite un poco de luz violeta y eso sí lo veo. No debo ver el ultravioleta porque el ultravioleta interactúa con las moléculas de los tejidos biológicos y les provoca cambios químicos. No es lo más sano andar poniendo la mano acá, ya ven que luego nos van constantemente en la mano con todo el billete. Eso no es muy sano porque tiene que ver con la forma en la que interactúa toda la luz con la materia a diferentes estados y eso nos permitirá ver más allá de lo que vemos. Y será la próxima clase.